Adentro Dicen que mi voz sin paradero sabe andar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantor la fama supe no ganar De ser picaflor y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador Vengo a bagualar, tengo el oficio de cantor Y allá va la segundita chengo Adentro A ella le canté, con lagrimitas me pagó Fue tan dura que le puse la sin corazón Si oye algún violín de fiesta el monte amaneció Y al chacarear la del olvido canto yo Demorado el sol quiere quedarse un rato más Sabe que mi voz siempre la yapa le dará Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador Tengo a bagualar, tengo el oficio de cantor multifon Platón tolerando el sol Tengo el de esta 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 Tengo la de esta